Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque el día de ayer terminó el evento de Winnie Pooh que duró tantos días, nos dio tantas cosas que bueno, ahora vamos a hacer un repaso de todos los que conseguimos en este evento Bueno, ojalá que a ustedes les haya gustado, se hayan divertido, a mí me encantó Winnie Pooh me encanta, me encanta el personaje Mi favorito justamente es Winnie, capaz que como la mayoría, y Piglet, Tiger también los demás capaz que no tanto, pero bueno, son parte de la historia y bueno, ya los quería conseguir a todos Vamos entonces primero a los personajes Bueno, vamos a ver por acá arriba, todavía aparece arriba del todo los íconos con los dos grupos de personajes de Winnie Pooh Bueno, en este primer grupo tenemos a los tres personajes, me encantan, todos juntos Primero tenemos a Winnie, en este momento lo tengo en nivel 3, así es como quedé después del evento Nos pide como requisitos el libro de Winnie Pooh, el tarro de miel y el sombrero de orejas de Winnie Pooh Y además nos pide magia, como ven es magia común, no son ya las monedas del evento Es la magia común que recolectamos siempre en el parque Bueno, ahí está, el personaje principal, el final del evento Con Winnie Pooh es atascado del árbol, por fin Ahí lo tenemos, es súper simpático, me encanta Winnie Es tan... bueno, seguimos El segundo personaje que tenemos por acá es Igor, en este momento lo tengo en nivel 5 Y ya tengo todos los requisitos para subirlo a nivel 6 Nos piden estas cosas que vemos por acá, el libro, esta flor, el sombrero de orejas de Igor Y magia común Bueno, este personaje también, es como que había que tenerlo Se conseguía con gemas, se podía canjear No eran tantas, tantas las que pedía Y bueno, ya que teníamos a los demás Bueno, era el final ahí que faltaba conseguir a Igor Bueno, en tercer lugar tenemos a Tiger En este momento lo tengo en nivel 8 Nos pide como requisitos libros de Winnie Pooh El muelle saltarín El sombrero de orejas de Tiger Y magia del parque Bueno, ahí está Tiger es un clásico, había que tenerlo También se canjeaba con gemas Y bueno, qué les puedo decir, no tengo excusa Quería tener a Tiger también, así que ahí fue Y así completamos el primer conjunto de personajes de Winnie Pooh Bien, pasamos al segundo conjunto Y en esta colección tenemos En primer lugar a Kangoo Me quedó en nivel 8 en este momento Nos pide libros de Winnie Pooh Delantal de Kangoo Y el sombrero de orejas de Kangoo Además de magia del parque Bueno, todavía me faltan bastantes requisitos Como para subirlo a nivel 9 Así que por ahora voy a seguir juntando Y Kangoo, bueno, era parte de la historia principal del evento Había que conseguirlo para poder seguir avanzando Así que no teníamos otra opción que conseguir a Kangoo En segundo lugar tenemos a Rito Nivel 6 Nos pedía libros de Winnie Pooh La foto de familia que es preciosa El sombrero de orejas de Rito Y magia Bueno, Rito también Era parte de la historia principal Había que conseguir a Rito Para después seguir avanzando Con el evento Para llegar al final Y conseguir a Winnie Pooh Tenemos en tercer lugar A Piglet Nivel 5 estoy ahora Me faltan muy pocas cosas para subirlo ya a nivel Tenemos el libro de Winnie Pooh Esta bufanda de Piglet El sombrero de orejas de Piglet Y magia Bueno, Piglet es divino Es como tan chiquito Y tan tan cute Es muy lindo Me encanta Piglet También era necesario Por supuesto Para seguir con el evento Después de Piglet Es cuando recién podíamos avanzar Con Winnie Pooh Y conseguirlo Bueno, Piglet es también De los favoritos De los clásicos De Winnie Pooh Así que bueno Acá está Y en último lugar Tenemos a Conejo Que creo que Conejo Había sido el primero de todos En desbloquearse Durante el evento Lo tenemos en nivel 8 Nos pide Libros de Winnie Pooh Maceta de zanahoria Sombrero de orejas de conejo Y magia Bueno Como les decía Era el primer personaje Que aparecía en el evento Había que desbloquearlo Sí o sí Igual creo que fue bastante rápido Que había muy pocas cosas Para poder empezar rapidito A jugar el evento Así que bueno Fue el primero que conseguimos Bueno Esas son las posiciones Los niveles En los que quedaron Mis personajes Luego del evento Ahora voy a seguir subiendo Los de nivel Que no tenemos tanto apuro No precisamos tantas cosas Siempre Como les digo Es bueno subir A los personajes de nivel Porque avanzamos En las misiones Que nos piden Y además Nos dan gemas Por subirlos de nivel Nos dan gemas Y eso es muy importante Para ahorrar gemas Por cualquier cosa Bueno En el parque Lo que tenemos De Winnie Pooh Es lo siguiente Yo acá atrás tengo Como mi sección De Winnie Pooh La que pude armar Más o menos Tengo todo muy apretado Tengo que organizarme Un poco Bueno Y tenemos por acá La casa de conejo Que fue la primera atracción Que colocamos Nos pedía como parte Del evento Colocarla Así que Acá está Dice Gestionando el hogar De la manera adecuada Acá la pueden ver Dice Rabbit's Home Que lindo Bueno Por acá también cumplimos Algunas misiones Se acuerdan que quedó De nuevo Como medio atascado Pooh En la ventana De conejo Y bueno La precisamos Ahí tiene ropa Colgada Bueno Ahí está Ay miren la huerta Que tiene con zanahorias Me encanta Bueno Si seguimos Por acá también Tenemos esta atracción Que es lo mejor De Winnie Pooh Manteniendo vivos Los recuerdos Y era necesaria También para Continuar con la historia Del evento Es muy linda Es un carrito Que va girando Está todo lleno de miel Está largo Los globos Bien Después Por acá atrás Teníamos Esta otra atracción Que es preciosa Se llama Hanhan De Pooh Viviendo aventuras En un mundo apasionante Es como Todo lleno de tarritos De miel Flotando Está este árbol Y atrás Está el libro Abierto Con la historia De Winnie Pooh Eso me encantó Ese detalle Me encanta Bueno Acá también Cumplimos algunas Misiones Y después Por otro lado Acá en el medio Como pueden ver Esto es La casa de Igor Haciéndolo todo Un poco más Mustio y triste Bueno Esta casa de Igor La conseguí Junto con Igor En realidad Se canjeaba Con gemas Y no era necesario Tenerlo como parte Del evento Para seguir avanzando En la historia Es algo extra Una atracción extra Que nos daban La opción De colocarla En el parque Bueno Por acá Como ven Tenemos Esta estatua preciosa De Winnie Pooh Con Christopher Robin La conseguí En un baúl Creo que fue En un baúl De platino Que yo creía Que iba a conseguir Fantasmic Pero no Me dieron Esta estatua Pero es muy linda Así que bueno También está en el parque Y por último Tenemos El stand Acá tenemos El puesto de sombreros De Winnie Pooh Cosiendo las orejas Me encanta Me encanta Creo que no llegué A ver a ningún niño En el parque Con este sombrero Bueno Cuando encuentre alguno Se los voy a mostrar Le voy a hacer una captura Y se los voy a mostrar Bueno Me encanta Este stand Es precioso Tiene ese gorro Como si fueran Los sombreros De orejas clásicos Pero Es como todo un gorro Entonces Está buenísimo Bueno Como ven Por acá atrás Tenemos a los personajes En el parque Ahí está Winnie Rito Por ahí atrás Está yendo Igor Acá atrás Está Conejo Y me falta Kangu Que debe estar Por ahí también Bueno Así es como Me quedó La sección De Winnie Pooh En el parque Con todas las cosas Que pude conseguir Como ven Está todo apretadito Y mezclado Porque acá tengo Cosas de Blanca Nieves Pero bueno Era el espacio Que tenía Vamos a ver Si lo volvemos A administrar Un poco mejor Bueno Y otra de las cosas Que conseguimos Fue la carroza De Winnie Pooh Está acá La carpa De los desfiles Yo estaba Usándola Para conseguir Cosas Por supuesto Acá está La carroza Nos da magia Gemas O también O también tenemos Este baúl Que nos puede dar Es probable Que nos dé Alguno de estos Ítems Si la asignamos Y empezamos El desfile Ahí podemos ver La carroza De Winnie Pooh En nuestro parque Está buenísima Porque es un Winnie Pooh gigante Que va Trasladándose Y comiendo miel Es como que Todo el tiempo Está metiendo La mano En un tarro Y la lengua Afuera Saboreando la miel Esta carroza Me encantó No era necesario Tenerla Para jugar La historia Del evento Pero si nos ayudaba A conseguir Algunos requisitos Como veíamos Que no siempre Te los dan Es una probabilidad De que te den Esas cosas Pero bueno Y si no nos daba Algún ítem También teníamos La posibilidad De que nos diera Monedas del evento Que ahí si eran Necesarias Para utilizarlas Con los personajes Subir de nivel Y todo eso Bueno Si vamos A la tienda En este momento Vamos a los edificios A ver Que es lo que nos faltó Del evento De Winnie Pooh Bueno Por acá tenemos El puesto de sombreros De Winnie Pooh Que se canjea Con 60 gemas Yo lo tengo habilitado Creo que todos Lo tendremos Habilitado Bueno Ay miren El puesto de sombreros De orejas Me quedé con ganas De ponerlo Capaz que lo coloco No es del evento De Winnie Pooh Era por Pascua Pero igual Se los menciono Bueno Después tenemos Estos otros Que yo tampoco tengo El carrito de algodón El establecimiento De gofres De Mickey Y por acá Nada más A ver En las atracciones Tenemos todo Lo de Winnie Pooh Y por último En establecimientos Acá está El puesto de tarro de miel Y como terminó El evento Quedó así Bloqueado Pero bueno En algún momento Se va a desbloquear O lo podremos conseguir Tal vez con algunos cofres Así que bueno Capaz que lo canjeamos Por gemas Vamos a ver Este fue El puesto De Winnie Pooh Que nos quedó Pendiente Del evento Creo que fue lo único Que no pude conseguir En realidad No lo canjé Tenía gemas Pero no sé Estaba ahorrando Un poco Me parece Me encantaría saber Cómo les fue a ustedes Muchos ya me lo han comentado Algunos consiguieron a Winnie Otros no Pero bueno Algún personaje Consiguieron Quiero saber Cuáles son Cómo les fue Si tienen algún stand Las atracciones Bueno eso fue todo Con el evento Winnie Pooh Duró un montón de tiempo Y por suerte Nos dio un montón De personajes Este parque Ya no sé Cuántos personajes Tienes Perdí la cuenta Próximamente Vamos a estar Subiendo un video Con un resumen De todos los personajes Que tengo En los niveles Que están Y bueno Eso me lo han pedido Varias veces Y se los quiero mostrar Así que estén atentos Que pronto Estará disponible Ese video Y por supuesto Vamos a estar esperando La próxima actualización Vamos a estar súper atentos Con lo que se viene Mientras voy a estar Juntando magia Subiendo los personajes De nivel Ahorrando gemas Todo nos sirve Para estar prontos Para la actualización nueva Bueno eso ha sido todo Por el episodio de hoy Espero que les haya gustado El video Ustedes no olviden Suscribirse al canal Compartirlo Y darle me gusta Y el día de hoy Les mando un saludo Súper especial A Jorge Víctor Leonardo Yamil Y Geray Un saludo para todos ustedes Nos vemos en el próximo episodio Chao